Música Bueno, estamos en el grupo de Vida Ascendente con su directora María Barranco Bueno, vamos a hacer una pregunta sobre el grupo de Vida Ascendente Mira ¿Cuántas son en el grupo? Pues 20 aproximadamente, quizás pasen a las 20 ¿Y a qué hora dedicas hay en el grupo Vida Ascendente? Pues mira, en el grupo de Vida Ascendente nos dedicamos más bien a la oración Porque tenemos un director muy bueno Y nos enseña muchas cosas del Evangelio, sobre todo del Evangelio Porque algunas veces no nos acordamos, de la memoria ya nos pasa Pero a él nos va recordando mucho el Evangelio y todo Y vamos muy bien Estoy muy contenta Hoy estamos sobre, he dicho, más de 20 Han faltado algunas, pero tenemos dos señoras nuevas esta tarde Bueno, es un grupo de gente mayor que se dedica a reunirse semanalmente aquí en la parroquia ¿Y cómo desarrolláis las reuniones? ¿Cómo desarrolláis las reuniones? Las reuniones, las desarrollamos, claro, hablando de eso, del señor De todo de la iglesia, de la caridad, del amor, de todas esas cosas buenas que nos viene de los altos Claro ¿Y después de las reuniones a qué os dedicáis? Pues después de las reuniones nos las dedicamos, luego oímos la misa, hacemos el rosario primero, luego la misa Y qué queréis que te diga, hay muchas cosas de la iglesia también y de otras casas también Luego nos juntamos en Jaén, hacemos siempre uniones provinciales y nos citáis, vamos, unas veces vamos más, otras veces menos, pero que vamos ¿Y qué más actividades realizáis aquí dentro de la parroquia? ¿En la parroquia? ¿Qué creéis? ¿Qué más actividades se realizan aquí dentro? Bueno, nosotros no hacemos nada más que el rosario Bueno, otras compañeras mías están en otros grupos de Cáritas, de otras cosas Pero yo, por ejemplo, estoy ya muy rosa, ¿sabes? Y, pero bueno, todavía puedo venir a la iglesia y puedo rezar el rosario y hoy misa, que es lo principal ¿Y qué más actividades hacéis, como viajes y demás? Viajes sí hacemos, para eso hubiera dicho, dejad, nos aviso, nos vamos al seminario Estamos también en otros sitios de Jaén, la catedral, aquí Y en otras iglesias también Muy bien Ahora Bueno, ahora estamos con María Estela López, también miembro del grupo de Vida Ascendente Y vamos a preguntarle, pues, las cosas buenas que saca de este grupo y qué cosas buenas se pueden realizar ¿Puede realizar una persona mayor? Una persona mayor, pues puede realizar muchas cosas, bueno Lo primero, creyendo en Dios, se sacan muchas cosas y haciendo calidad Yo estoy aprendiendo mucho, porque yo leo mi evangelio y sí Leo el evangelio, hago mi oración todos los días Después vengo a la iglesia y también Vida Ascendente, si está muy a gusto Aprendemos mucho, tenemos un párroco estupendo y yo estoy muy contenta Y bueno, sobre los viajes que realizáis en el grupo Pues sí, realizamos viajes en el grupo de Vida Ascendente A varios pueblos, lo pasamos bien, oímos nuestra misa, nos dan una charla estupenda Y lo pasamos muy bien ¿Y cómo ves las reuniones de este grupo? ¿Qué cosas en qué...? Yo las veo bien, a mí me gusta todo lo que sea de iglesia y todo lo que sea de diablo Me encanta Bueno, pues muchas gracias por la atención y al grupo de Vida Ascendente Y terminamos la entrevista al grupo de Vida Ascendente Vida Ascendente Vida Ascendente Vida Ascendente Vida Ascendente